Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza Nara Flores. Hoy continuaremos con un nuevo tema de nuestro curso gratuito de LPI Linux Essentials. Y ese nuevo tema, que sería el último, ya habla sobre los permisos de los archivos y unos aspectos de seguridad muy básicos en los entornos GNU Linux. El primer tema a tratar es el 5.1, que es Base Security Identified in User Types, disculpa por inglés, por mi inglés. Y esto, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de usuarios en un sistema Linux. Vamos a ver la diferencia entre un usuario root y un usuario estándar, los usuarios del sistema, los archivos involucrados en estos aspectos y obviamente uno que otro comando que están directamente involucrados con el trabajo diario de nuestra consola. Bueno, acá vamos a abrir la consola, vamos a darle así grande, así un momento, pues para poder ir viendo lo que tenemos que hacerlo. ¿Listo? Bueno, primer punto. En esta lección, o en este tema, o en ese tópico, como le quieras llamar, vamos a hablar un poco, algo muy básico con la terminología sobre las cuentas, los control de acceso, cómo está constituido el sistema GNU Linux a nivel de permisos, obviamente enfocándonos en una interfaz completamente gráfica. Cabe resaltarte y te recuerdo que si quieres aprender a manejar GNU Linux porque eres un usuario nuevo en este ambiente y nunca has tocado una distribución Linux por el que oye motivo, te invito a que visites nuestra página web. En nuestra página web vas a poder encontrar un curso completamente gratuito para usuarios finales que deseen utilizar Linux a nivel gráfico. Van acá, ingresan sugi.co, capacitación, curso gratuito, si acá encontramos uno que dice curso Linux usuario final, das clic allí, es un curso que también está enfocado para secretarias, para personal administrativo, basándonos, utilizando una distribución que es la distribución que yo utilizo por excelencia, por así decirlo, que es Elementar iOS. Esta es la distribución que yo utilizo, entonces vas a poder encontrar, no se demora más de tres horas el curso, el curso es súper rápido, desde la instalación hasta la instalación de software, te vas a dar cuenta que realmente es muy sencillo. Acá tengamos un capítulo 10 que es opcional, pues cuando utilizamos VPN, ¿vale? Así que te invito, te invito a que lo tomes o si tienes algún familiar o algo que desees esto tomarlo, está completamente gratuito el curso, ¿ok? Bueno, ya basta de publicidad, por así decirlo, ¿vale? Bueno, también vamos a hablar en este tema, vamos a tratar un poco lo que son los grupos de usuarios, así mismo como los diferentes modelos que tienen GNU Linux a nivel de acceso y control de acceso, en estos últimos años, ¿no? Bueno, hoy en día, todas las interfaces de GNU Linux están enfocadas a un manejo fácil de cuentas de usuario. Yo en este momento, acá tengo mi panel de control, por así decirlo, ajustes del sistema de mi Elementar iOS. Acá encontramos cuentas de usuarios, acá tenemos una cuenta de usuario sencilla, tenemos un usuario invitado, tenemos un usuario administrador, podemos crear un usuario acá, y bueno, me dice que tengo que autenticarme como administrador para poder crear la cuenta, sí, es normal. Y acá me dice el tipo de cuenta, usuario estándar o un administrador. Y son administrador, es una persona que está dentro del grupo de sudo, para poder hacer actividades con sudo. Más adelante, pues, vamos a ver lo que es este tipo de herramienta que es lo que es sudo, ¿no? Vamos a crear uno sencillo, vamos a crear uno que llame soporte, que siempre nosotros, es que yo creo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aunque me está diciendo que es demasiado simple, vamos a crearla, ¿listo? Acá lo tenemos, puede acceder automáticamente el idioma, etcétera. Mira que acá, no se nos complicó en ningún momento, crear una cuenta de usuario por una interfaz gráfica, súper sencillo, nada al otro mundo, o una cuenta, ¿vale? Bueno, antes de continuar, cabe resaltar que los permisos, o los accesos, involucran muchos aspectos acá en el mundo de Geniulinos, involucra, tanto la cuenta con la que va a hacer el método de acceso, yo le puedo dar acceso a un usuario, ya sea por interfaz gráfica, o en su defecto, que solamente sea por consola, ¿cierto? Asimismo, los permisos, la estructura, a nivel de estructura de privilegios, y estructura de directorios, que tenga cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, listo. Entonces, acá ya tenemos una cuenta creada, una cuenta de usuario, en ese momento el usuario, la cuenta se llama soporte, recuerda que una cuenta puede estar asociada a varios usuarios, no importa, y vamos a ver dónde se guarda. Normalmente esta información, cada usuario, tiene un nombre, ¿cierto? Un ID, único en tu sistema. Muchos dirán, ok, Fran, es el usuario 1, no, yo no soy el usuario 1. ¿Soporte es el usuario 2? No, no es el usuario 2. Por defecto, en distribuciones geniolinos, para los usuarios, arrancan desde el 1000 para arriba, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Las cuentas, de 1000 para abajo, son asociadas, para servicios, procesos, y, y, bueno, procesos internos, de la, de la, del sistema operativo. Algunas distribuciones pueden cambiar, digamos, algunas instituciones dicen, no, yo quiero que empiecen mis usuarios desde el 1100, o que se creen desde el 1200, o desde el 2000, ahí para arriba se empiezan a crear los usuarios, y para abajo, pues, son usuarios del sistema. ¿Vale? Entonces, normalmente, un usuario, vamos a mirar qué usuario me dio, doy cat, mira, etc, y todas las, todos los usuarios se guardan dentro de este directorio, passwd, y nos damos cuenta, vamos a minimizar esto, vamos a darnos cuenta que el último usuario creado fue el usuario 1001, y hace referencia al usuario soporte, y a su vez, le crearon, se le creó automáticamente este directorio home. Si nos ponemos a buscar a mi usuario Frank Sanabria, mire que Frank Sanabria tiene el usuario un ID, que es el número 1000, ¿sí ves? Frank Sanabria Flores, y este es mi home. Como te das cuenta, otros usuarios, digamos, este del audio, este es un usuario del audio, este es un usuario, no sé, esto de qué es, como que la impresora, este es de la impresora, entonces, en Linux, casi todos los demonios, permisos, se asocian con un usuario, para disminuir, y reducir, la probabilidad de escalamiento de privilegios, ¿vale? Obviamente, si todo lo ejecuto con sub, y todo lo ejecuto con root, pues obviamente, voy a hacer, voy a estar abierto, a que cualquier atacante, me utiliza a mí como salto, o me ruede la información, ¿no? Y no es que el root, siempre tendrá, siempre root tendrá, el ID cero, siempre root tiene el ID cero, siempre, 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 siempre lo tendrá, y el grupo, ¿vale? Y los demás, mira, demonios, binarios, sistemas, sin, cada uno son usuarios, y cada uno cumple sus diferentes funciones, ¿vale? Este es de Apache, no sé por qué tengo Apache instalado en mi máquina, hay ese por qué, pero bueno, ¿vale? Entonces, cada usuario, tiene un identificador único, que puede desde el cero, hasta, 65,535, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta, pero, a medida que va avanzando, la tecnología, sabemos que hay entornos, geniolinos, donde se aumenta, la cantidad de usuarios, ¿cierto? Ya, hoy en día, se basa, o tiene como base, la creación de usuarios, a nivel de 64 bits, o sea, tenemos una gran cantidad, 64 bits, no sé cuántos usuarios, se podrán crear realmente en eso, pero, antes, normalmente, era 16 bits, o sea, estamos hablando de solamente, 65 mil usuarios, inicialmente, ya, yo, aún así, sigue siendo una, una gran cantidad de usuarios, a crear, ¿vale? Pero si se necesitan más usuarios, se van a poder crear, muchos más usuarios, lo mismo pasa con los grupos, esos son los grupos, mira, ese es el grupo 129, el grupo 1001, cada usuario se asocia a su propio grupo, si yo quiero que un usuario, tenga más grupos, solamente lo agrego, por defecto, vamos a mirar los grupos, a los cuales pertenece, el usuario soporte, entonces mira que el usuario soporte, solamente pertenece a soporte, no pertenece a nadie más, pero, si yo me pongo a mirar los míos, mira que, por defecto, si yo escribo el comando groups, él solamente me trae, los usuarios, bueno, los grupos a los cuales yo pertenezco, mira que yo, como Frank Saneda, pertenezco a sudo, pertenezco a plug dev, a lp admin, a samba share, a cdrom, a adm, esos son los grupos, que yo pertenezco, pero, mi grupo principal, sigue siendo, el grupo 1000, entonces vamos a ver, si de pronto group, no group, no es, hay un archivo, que es etc groups, es que penal groups, no group, y acá me dice, que efectivamente, mira Frank Sanavia, el grupo principal, es este, y ya, este es el grupo, y este también pertenece, a este grupo, pertenece el usuario Frank Sanavia, ¿sí ves? Entonces, también, podemos asignar, permisos, por grupos, entonces, puedo tener un grupo de soporte, un grupo de desarrollo, un grupo de xyz, y en cada uno de esos grupos, vamos metiendo los usuarios, y a cada uno, y en vez de darle permisos al usuario, le damos permisos a los grupos, ¿listo? Bueno, ok, entonces, como te diste cuenta, cuando yo creé el usuario, dentro de este directorio, ¿cierto? dentro del directorio home, él automáticamente, creó, la carpeta, y dentro de esa carpeta, en este momento, no hay nada, porque no he iniciado sesión, por primera vez, hay una configuración básica, no es nada, del otro mundo todavía, hasta que yo no inicie sesión, con el usuario de soporte, si yo deseo agregar un usuario, vamos a eliminar este usuario, por interfaz gráfica, vamos a desbloquearlo, y vamos a eliminarlo, pues porque es mi sistema, y tampoco quiero que mi usuario, esté ahí, listo, bueno, se acaba de borrar la cuenta, vamos a ver qué pasa, no, si efectivamente ese ahorro, mire que ya no está acá, si, ya no está el soporte, vamos a dar un ls, y ya tampoco está la carpeta, se va con todo, con archivos y todo, si yo quiero crear un usuario, por consola, solamente digo userad, o en su defecto, ad user, cualquiera de los dos comandos, me va a servir, vamos a mirar userad soporte, no me lo dejó crear, ¿por qué? porque tengo que tener acceso a sudo, y listo, mira que no fue nada, al otro mundo crear el usuario, pero mira algo importante, no me creo la carpeta, vale, entonces con el comando userad, yo tengo que, es que una línea muy larga, para poder, empezar a crear el usuario, cierto, entonces, para crear la carpeta, para crear el bash, para crear el h, para crear los comentarios, tengo que hacer una línea muy larga, si, vamos a ver nuevamente, ahí está creado, supuestamente, este es el home, home soporte, mira la línea, para abajo, y la shell, si yo hago su soporte, me va a pedir la contasiña, el usuario soporte, pero como no tengo, pues no me va a dar acceder, entonces, que tengo que hacer, password ud, soporte, y de esa forma, tengo que hacer con sudo, y de esa forma, le creo la contasiña, a su usuario, ahora si, su soporte, comando su, me dice, sustituted user, sustituted user, vamos a ver, porque de pronto, me confundo con sudo, y así, change user id, or become a super user, o sea, cambie esto, al usuario super usuario, o sea, a root, o cambie el usuario, ¿no? Bueno, entonces, su soporte, la contraseña, el de 1 a 9, y mira que me llevó, me llevó a la shell, que tiene definida ese usuario, si le hago cd, mira que me dice, no se puede ir al home, del usuario soporte, ¿por qué? porque no tengo una cuenta creada, o sea, no tengo la carpeta, vamos a usar del, vamos a borrar el usuario soporte, nuevamente, me toca con sudo, ahora, vamos a volver a validar, ya no está, vamos ahora a crear nuevamente, la vez pasada, utilizamos cuál, user add, ¿no? vamos a ver, user add, efectivamente, ahora vamos a cambiarlo, por el add user, add user, es un comando, que es un alias, entre comillas, un alias, de user add, solamente que, acá me pregunta, miren, se crea el home, se crea todo de una vez, se copian, etcétera, y me dice, va a estar así la contraseña, como te diste cuenta, el otro no me pidió un contraseña, este es más interactivo, nombre completo, soporte, o sea, otras cosas, digamos que así, enter, vamos a ver, vamos a ver que ya está, el directorio, vamos a ver que efectivamente, es al usuario soporte, ahí ya estamos dentro de mi home, vamos a ir a home, mira que la shell cambió, es más interactivo, el comando add user, en comparación, con el comando, pero aún así, vamos a borrar, pero, esta vez, vamos a ver algo, mira que la carpeta soporte, sigue allí, si ves, sudo user del soporte, me mantiene la carpeta allí, ahora, vamos a dar sudo add user, porque, ahí me tocaría, eliminarla de forma manual, no vamos a utilizar, user add directamente, user add, soporte, y ahora sudo, del user, soporte, listo, uy, pero me mantuvo la carpeta, bueno, no lo force, vamos a ver un momentico, user del, force, me faltó mandar la f, cierto, y la r, entonces, nuevamente, user add, o sea, puedo eliminar de forma manual, esa carpeta soporte, pero, hacerlo bien, ¿no? user add soporte, ahora sí, sudo user del, rf soporte, ahora sí, vamos a ver, ya me borró la carpeta, ¿vale? Bueno, ¿cuánto llevamos de tiempo? Bueno, ya vamos a terminar, entonces, ya para terminar con las cuentas, como para, ya vimos cómo se crea el usuario, cómo se asocia, cómo, cómo se crea automáticamente el usuario, también vimos un poco las cuentas, de esas cuentas que estábamos acá, cabe resaltar que, las cuentas del sistema, normalmente, van del 1000 para abajo, ¿qué pasa? pueden incluir servicios, como te das cuenta, Zane es un servicio, Abajo es otro servicio, esta es del servicio de la impresión, Dioclodo es otro servicio, entonces, ahí, van creando las cuentas, ¿listo? ocasionalmente, como te lo mencioné, es muy importante resaltarlo, esto no es una regla, ocasionalmente, hay algunas distribuciones, que cambian esta regla, y dicen, no, yo quiero que solamente, las cuentas del 2000 para abajo, sean las cuentas del sistema, y el 2000 para arriba, sean las cuentas de usuario, eso cambia entre las distribuciones, hay que ir un poquitico, el manual, entre ellos, ¿listo? bueno, entonces, en el siguiente video, vamos a seguir profundizando, un poco, al respecto, las diferentes cuentas, ¿listo? de usuarios, vamos a empezar a ver, un poquitico más de permisos, es importante, el usuario root, el usuario root, es un usuario muy delicado, que casi no se recomienda utilizar, a menos de que tenga los conocimientos, y sepa lo que estés haciendo, o sea, si estás utilizando root, para administrar un servidor, o administrar tu computadora, ten mucho cuidado, con lo que estás haciendo, evita utilizar al máximo, el usuario root, ¿listo? en entornos de producción, si lo utilizas, es porque sabes, lo que estás haciendo, ¿listo? y el home del usuario root, es este, directamente en la raíz, slash root, el home del usuario root, no se encuentra, dentro de los home, dentro de la carpeta home, que es donde estamos parados, actualmente, es muy importante, yo quiero acceder a esa carpeta, tengo que obviamente, hacerlo con sudo, o sea, hacer elevación de privilegios, uy, ¿qué pasó? sudo, me dice, sudo, cd slash root, tan raro, me dice que sudo, cd ordena encontrada, algo hice, no sé, me está funcionando, bueno, entonces, ¿qué hago yo? hacer elevación a root, y ya, ahora sí, tengo acceso al directorio de root, ¿vale? bueno, entonces, es muy importante tener eso en cuenta, no utilizar root, si no tienes conocimiento, no sabes lo que estás haciendo, no puedes utilizar sudo, cuando es un servidor, coadministrado, o administrado por varias personas, ahí sí, pues te recomiendo que vayamos a, 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 a utilizar herramientas adicionales, como sudo, para, para hacer, diferenciación de privilegios, ¿no? bueno, en el siguiente video, vamos a empezar a, a continuar viendo un poco el tema, a los usuarios, un poco el tema, a los ID's, un poco el tema, de, de quién está lo guiado, cómo está lo guiado, etcétera, así que, no siendo más, me despido, nos vemos en el siguiente video, hasta pronto.